Hola, voy a hacer este video tutorial para mostrarles como dibujo yo Busco un Pikachu así al azar para mostrarles más o menos como lo hago yo Voy a poner la calza ahí, voy a hacer un nuevo lienzo, cualquiera, un tamaño que ustedes elijan, que me acomode Ya, lo primero que hago yo es hacer el boceto, y me voy guiando así por ejemplo No se voy a copiar esta pose menos para explicarles como hacerlo, pero igual traten de buscar referencias Todas las referencias que puedan para que vean como es el personaje, como se mueve su proporción y todo eso Y la posición que quieren lograr, ya lo primero que hago es hacer la cabecita Ahí no está en negro, a ver si es un poco más grueso, para que se note más Si no lo hago con el labio muy fino para no confundirme después Y ahí voy viendo, a ver, acá Como al menos lo estoy haciendo muy a la rabia para mostrarles como lo hago Siempre hago esto, esta línea para ver como va a estar mirando el personaje Acá, también hago, ah, bueno, así, eso también, con un botoncito Acá, por ejemplo, siempre hago circulitos Acá, voy a hacer las firmitas Ya, así como, muy, muy rayo para que este no dure tanto, por si no No la van a demandar nunca Y ahí, por ejemplo, ahí va la pata Así, así lo hago yo, lo voy guiando con, con muchas líneas, muchas líneas lo hago yo Tengo una batida acá No sé, lo voy a hacer ahí nomás, porque si no va a ser muy largo Así Hago una línea así, para ver como va la dirección de la cola Y voy así No es que nada, no es que yo así Lo hago así, como menos para ver como es el personaje Como ver sus detalles, su cola, pata, cabeza, ojos, todo Busco muchas referencias para ver diferentes posiciones Porque uno siempre encuentra la posición que uno quiere Ya Ya, después de hacer todo esto Y hago cualquier cosa, si les queda muy arriba, muy abajo, le queda muy chico Usan este comando Este, bueno, este botón Y Si quieren achicarlo, agrandarlo, apretan CTRL T Con SHIFT Lo van ajustando Porque si no le va a quedar muy deforme el mono, a menos que quieran eso Y lo van ajustando ya, lo quiero ahí Y cuando esté listo, ponen OK Y ya está Ya después cuando yo lo hago en los proyectores Hago esta capa A este le bajo la opacidad Lo que ustedes quieran, si quieren déjalo así Ya va por ustedes, pero yo lo dejo menos por ahí Y ya Uso este Y va viendo el grosor de la línea Ustedes elijan el que más les guste, el que más quieran usar Yo ahora estoy usando el 14 Y así voy Así vamos a hacer Así muy muy ¡Ahhh! que apretó doble clic Se Se cortan la línea Vamos a hacerlo así muy rápido Ya Y así lo voy haciendo Por ejemplo Ya terminé una parte del personaje No sé, por la cabeza o las piernas o lo que sea Eh... Saco esto Para hacerlo mejor Porque voy a ver tantas líneas No sé cuál tengo que estar mirando Y me confundé Apreto control O también puedo usar edit También le voy a hacer lo mismo Pero le recomiendo usar el control Para que con comandos Mucho más rápido Y... Voy haciendo esto Voy moviendo Los puntitos Y los voy acomodando Como más me acomode Eh... Para que se vea bien No se vean chuecas las líneas Y todo eso Ya y después No sé Vamos a enseñarle cómo pintar Igual lo dejo por si acaso Nunca está de más Ya termino la cara Y todo eso Abre esto acá Hago una capa La pongo debajo de esta Y uno Pueden pintarlo como ustedes gusten No es... No hay una regla Ustedes pintenlo como mala Como yo lo pinto sólido Ahí Control D Y listo Y se pinta Si ustedes quieren seleccionar Una parte de esto Del personaje para pintar Usen esta Para seleccionar Y... Hagan el pincel como más les guste Por ejemplo Ya... Vamos a hacerlo así Muy rápido Cuando estén listos Hagan hacerlo así Van a la capa de color Y... No sé Creo que se van a dar ajo Para que se note No sé Ahí Y ponen Control D Y eso Así que hay otras muchas formas De pintar aquí Está el agua Yo cuando uso el agua Generalmente hago otra capa Voy a ir haciendo un color No sé Un café Y va a ser Esto es lo que va haciendo Está el aerógrafo Yo el aerógrafo lo uso como para hacer chaqueta Casi Y después lo voy bajando la opacidad Para que se note muy muy poquito Sí, muy poco Bueno, eso también lo puedo usar otra cosa Está el... Este... De manga Ay no Qué muy chica No sé Y... Va saliendo con... Con... Esos puntitos Son muy geniales Este pincel es muy genial Tienen de todo Tienen... Pueden desenfocar Y va... Generando un efecto muy muy bonito Así... Como degradado También pueden desenfocar ciertas cosas Que quieren hacer Y eso Tienen muchos pinceles Y... No les puedo mostrar todo Porque no los sé usar todos todavía Pero así los pinto yo Cuando pinto la sombra Control D Hago otra capa Para que pase esto Para que quiera debajo de la línea negra Y no... Y no se note Ahí Le hago esto Selecciono Capa... Muerta Y listo Y lo pinto Y eso sería Así... Así pinto yo Así dibujo Bueno igual Les recomiendo mucho dibujar con bocetos Hagan todos los que quieran No importa Si se equivocan Porque nunca les va a quedar bien a la primera Nunca Nunca se queden con el primer dibujo Siempre hagan otro Y a veces Los Pokémon Hago tres bocetos Dos bocetos Nunca me quedo con el primero Es muy difícil que me quede con el primero Hagan esto Y después cuando estén listos Empiezan a vectorizar O... O pueden usar el pincel si quieren Y haciendo eso Que también es como más sucio Y mucha gente lo hace Pero yo no sé hacerlo muy bien Entonces si lo van haciendo Como la como de más Busquen referencias Busquen muchas referencias No les va a quitar mucho tiempo Para que vean muchas cosas del personaje Y eso Eso sería todo